ADVT Ah, pero, pero, pero tú, pues, tú llamas seguro y no, no tienes que denunciar a policía Porque sí, porque tengo que denunciarte porque ya no, porque estoy mojado hasta los trincos, ¿sabes? Pero tú hablar conmigo no hay problema, yo No tengo que hablar nada, no tengo que hablar nada, ya estás denunciado porque llevo cuatro meses mojándome Pero yo he hablado con una persona que viene a arreglar cosas, ¿eh? ¿Tú qué, por qué tienes que ir a denunciar a policía? A mí, que hasta luego, que ya denuncié Oye, te, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú a mí, tú a mí no me conoces, ¿eh? Ah, todavía, yo voy a, cuando tú vengas hoy a casa, voy a ir a buscarte a tu casa Sí, tú a qué, tú, de medio vete a un tío a la cabeza ¡Escucha! ¿Qué quieres? Tú otra, ¿por qué tú colgar teléfono? Cuando tú vengas a casa, tú vas, yo voy a bajar a tu casa, ¿eh? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú a mí no conoces bien, ¿eh? Yo soy, ah, cuidado, ¿eh? ¿A qué hora tú llegar a casa que quiero verte la cara? A mí, yo te voy a decir a la hora que me salen a mí los cojones de la hora que yo llego Pero tú a qué hora llegas que yo quiero hablar contigo, ¿eh? Que me da igual, que yo no te voy a decir la hora que yo llego a trabajar, ya está Pero tú vas a llevarte un tortazo, ¿eh? Sí, un tortazo, me llevo una mierda, me llevas Pero, pero tú, ¿por qué tú eres cobarde, ah? Cobarde no Sí, cobarde eres tú Cobarde tú, cuando yo venga a casa ya verás tú, ¿eh? Sí, bueno ¿Vas a ver mi sable? Sí Tú, ¿por qué tú? Eh, ¿por qué tú? ¿Qué? Que por qué tú denunciarme a la policía, tú llamar al seguro y se arregla No, yo tengo que al seguro y no la arregla, hasta luego Oye Señor, eh, señora ¿Quién es? Vamos a ver, le llamo de aquí, de la compañía de... Hay aquí un señor que es vecino suyo Que está protestando por una denuncia que dice que le ha puesto usted porque le ha mojado Pero es que están nuestras oficinas aquí Porque diga que el que me ha mojado ha sido él a mí Es lo que le iba a decir, pero es que está aquí en la oficina y que dice que usted no le coge el teléfono ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Que no, yo soy de que ajo el teléfono, que yo estoy trabajando ¿Pero ha ido el perito nuestro? Sí, ha ido y ha dicho que lo tiene que arreglar él Pero como si seguro no se hace cargo, no la arregla ni nada a él Y yo tengo que ya estar a la denuncia y es que yo no puedo aguantar más Yo tres meses y va a ir al juicio y ya tomó Oiga, esto tiene usted que solucionarlo porque nos ha traído usted un problema aquí en la oficina Que no... Es que yo no entiendo nada Vale, yo de esta manera le voy a pasar un momentito con el perito nuestro para que vaya esta tarde allí, ¿vale? Vale Tú, gilip**o, es una broma y a la diásu normal, payaso, costanga Sí, cabrón Oye Dime, Isidro Montalvo ¿Pero qué está pasando en tu casa que está el paquistaní detrás de ti? Que ya lo sé Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de cadena diar, que soy Isidro Montalvo Vale, muchas gracias, Isidro Venga, un abrazo muy grande a los dos Vamos a ver, paquistaní Adelete, adelete 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 Como ya sabe usted que hacemos diferentes tipos de campaña, en una de estas parece ser que ha tenido usted un comportamiento diciéndole a la operadora que no volviera a llamar más y que estaba usted, digamos, un poquito cansado de recibir llamadas en propuestas de nuevas ofertas. Pues yo he repetido que por favor no me llamaran más con el teléfono, me da igual cual sea, pero que me dejaran en paz. Me llamaban por la mañana, me llamaban por la tarde, me llamaban por media tarde, por la noche. Entonces usted entenderá también que esto, el comportamiento no es el mío, el comportamiento es el vuestro o el malo. Si vosotros me llamáis y luego os cabrea porque yo os contesto, coger y no llamar más. ¿Usted quiere que no se le vuelva a llamar más? No. Bien. Suya ni de nadie. Usted sabe perfectamente que usted en su trabajo tiene que cumplir sus formas como nosotros las nuestras. Pero le voy a decir una cosa y esto ya es a título personal. Usted es una persona que creo que necesita que le hablen o que le digan claramente que es un imbécil. Y yo también le digo con mucha educación que usted que es un hijo de... A ver si me entiende. También estoy en mi derecho, estoy en mi derecho de decirle eso. Vale, y yo le voy a decir una cosa a señor David y con todos los respetos porque yo verdaderamente, esta conversación me encantaría hablarla con usted, lo que es cara a cara, porque le iba a reventar la cara de un tortazo. Entonces como yo sé que no puedo en este caso, lo único que voy a hacer es que le voy a... y le voy a cortar el teléfono en la cobertura todas las veces que a mí me dé la gana. Muy bien, pues hazle. Sí, y otra cosa que le digo, de gentuza estamos muy hartos. Muy bien, y si está haciendo lo que hace ellos, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo lo único que le digo es que le voy a volver a seguir llamando, mis operadoras le van a volver a hacer la vida imposible con las llamadas telefónicas. Y otra cosa que le voy a decir, la vida es muy corta y es muy pequeña. Me encantaría, por circunstancias de la vida, que por lo que sea fuese a Palma de Mallorca, por cualquier traslado de trabajo, y verle y meterle un tortazo en la frente y luego meterle el móvil por el culo. Ya está, se ha desahogado. Y si, y se lo digo de... vamos, no... De corazón. No, no de corazón, si se lo digo, porque soy una persona que estoy cara al público y soy una persona que tengo que pasar durante todo el día muchísimas llamadas y muchísimas reflexiones y protestas de ustedes porque son ustedes impresentables, analfabetos y asquerosos. Claro, usted demuestra mucha educación, mucho lenguaje, ¿qué más? No, no, no tengo nada más que decirle. ¿Me tiene usted a mí que decir algo? ¿Para qué discutir con gilipollas? ¡Que te vaya, ya anda! Le paso un momentito con el departamento 733, pues si tiene usted que hacer algún tipo de reclamación sobre mí, porque no me importa que me ponga usted lo que tenga que ponerme. Le paso. Simpático. Amigo. Amable. Amable. Chunorris. Pimpimpandereta, justito, limitado. Te paso. ¿David? Eh, diga, ya te pillas, ya. Chunorris, chunorris, gilipollas ese. ¡David! Eh, ¿qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma en el día de tu cumpleaños con todo el cariño del mundo. Hostia, macho. Joder, macho. Y yo no trabajo en seguridad, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande, gracias por aguantarme, discúpame por todo lo que te he dicho, que era una broma. Qué va, hombre. Muchas gracias por... Y seguid así vosotros. Venga, y feliz cumpleaños. Un abrazo muy grande a Palma de Mallorca. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, Miki. Hasta luego, Miki. Te voy a matar. Vamos a ver esa factura. Atrévete, atrévete, atrévete. Con Óscar Martínez. Atrévete, atrévete. Con Óscar Martínez. Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con el señor don Javier. Sí, soy yo. Hola, muy buenas. Soy el perito de la compañía de seguros que tenemos pendiente con usted un problema que ha habido referente a la construcción de una piscina al lado de su domicilio. Exactamente. Vamos, ¿me puede usted contar qué es lo que ha ocurrido? Por lo visto, empezaron a llenar la piscina del vecino. Sí. Y se filtró en mi casa y como no estábamos nadie, pues se llenó todo de agua. Yo le cuento. El señor Rafa, que es el vecino de usted, por supuesto, él da otra versión. Dice que no, que tendrían ustedes malas filtraciones y por eso se ha metido, digamos, el agua hacia adentro, ¿no? Hombre, yo lo que puedo hacer es que venga el perito de su compañía y vea cuál ha sido el problema. Nosotros ahora mismo, lo que es pagar dinero por lo que es este tipo de siniestro, estamos pasando por unos momentos que tenemos que retenernos un poquito y esto va a tardar tiempo, ¿eh? Es que yo tampoco puedo tener la casa en Pampana tanto tiempo. Pero es que usted tiene que comprender también que nosotros, pues bueno, pues de una manera o de otra, como compañía de seguros, primeramente tenemos que hacer un análisis completo general para que podamos llegar a pagar ese dinero, que ya le adelanto que el dinero va a ser poco, ¿eh? Yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es que me den mi casa tal y como estaba. Ya, pero vamos a ver. Yo lo que le quiero dar a entender a ustedes, señores, es claramente de que ustedes, de una manera o de otra, lo que aprovechan es, digamos, este tipo de siniestro para que se les reforme la casa. No, no, no. Oiga, venga usted a mi casa y vea lo que hay. No, pero es que vamos a ver, señor. Se lo estoy diciendo claro. Yo no sé si usted me entenderá, me entenderá. Una cosa es que usted tenga un seguro y otra cosa es lo que nosotros hagamos luego con la póliza que tiene usted. ¿Me explico? Es que usted no puede valorar lo que ha entrado en mi casa si no ha venido usted personalmente a verlo. Ya ha ido un perito, ya ha ido un perito a verlo y me ha dicho que no es para tanto, señor. Bueno, la versión de ese perito no es la misma que yo le di a dar. Que están ustedes hartos, están ustedes hartos de engañar a las compañías de seguro y de estar ustedes mintiendo porque son ustedes... Si usted no me diga usted a mí mentiroso, ¿por qué no? Y ahora mismo me da usted su nombre. Sí. Y si nos ponemos en ese pleno y me está llamando usted a mí mentiroso, si por la buena no se puede aclarar esto, pues aclarará. No, pero señor, no, señor, pero no se ponga usted como se está poniendo, que se está usted poniendo de una manera totalmente vulgar y me está usted faltando el respeto. Primero que me falta el respeto es usted, que me ha dicho mentiroso y que nos queremos aprovechar de la situación. Es que usted es... Es que yo no sé si llegó el agua... Pero usted qué sabrá de los litros si usted no estaba en su casa, señor. Pero es que se tiró, mis padres se tiraron cuatro, cinco... Pues su padre otro mentiroso igual que usted, señor. No, pero señor, no, no, vamos a ver una cosa, discúlpeme que se los... No, ni señor ni nada. Espera un momento, espera un momento, José Luis, espera un momento, espera. José Luis, estoy hablando con el listo este que ha mandado lo de la piscina y me dice que su padre estaba en la casa... Ahora dice que no había nadie en su casa y ahora dice que está el padre. Vamos a ver. Unos mentirosos... Estoy diciendo que yo no estaba. Oiga, haga el favor de callarse. No se dieron cuenta. Haga el favor de... No se dieron cuenta porque le caía agua a su casa. Si voy a su casa se lo digo ya, se lo digo ya. Le voy a coger y lo mismo salimos a tortazos. Se lo voy a decir. Pues a lo mejor... Igual se lo meto yo a usted primero. Bueno, pues lo mismo, pues lo mismo. Ah, sí, pues venga. A ver, denme el número de expediente que tiene. Listo. ¿El número de expediente de qué? A ver, qué parío, si es que no puede ser. Le voy a dar yo el número de expediente. ¿De qué? ¿De qué? De casca, refresca más. Le paso de tal manera su momentito con el departamento de incidencias porque yo este caso no lo quiero llevar con usted. Sí, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. Listo, que estás ahí a ver si te arreglamos la casa entera. Anda, el de la piscina. Willy, que tú no vas a tener... Está bien. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, simpático? Estoy bien, pero ya me estaba empezando a calentar. Un abrazo muy grande a los dos y que los soluciones pronto, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo grande. Vamos a ver ese seguro. Con Oscar Martínez.